La Rondana de la Fortuna Los Cuadros de Springfield Bien Jacqueline, es tu turno Tomo a Raymond Wall Castle en el bloque Ah, la estrella de la serie McVane y su nueva película Mi hijo es un patán Mi hijo vuelve de una universidad en el norte Y descubro con terror que es un patán Debe ser de lo más gracioso No es comedia